La cumbia, creo que si o no, vamos a complacer ese nombre, ese tema La música para la gente, además o menos, que baila, que goza la música cumbia Vamos a implementar el número del tema, se llama el verde de tus ojos, ese es lo nuevo, la más ameno de la chica cumbia Hoy en los 15 años, Emily Hernández Zambrano Raúl y Juanito Lai Esta noche grabando La chica cumbia Ese verde que en tus ojos está, en el mundo no parece Para los que andan buscando pareja, vamos al centro de la pista, el número, el tema Me llegó Juanito grabando Así Juanito Lai Se verde que en tus ojos está, en el mundo no parece Cuando se ve en mí Te juro que ya no sé qué hacer Ven, 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 ven Te quiero mirar ¡Suscríbete! ¡Ese verde que en tus ojos sal! Solo lo refleja el mal En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar 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 There's one thing that I need